Estamos grabando ahora mismo con el Admiral y vamos a probar la calidad de video gracias a nuestra prima que nos ha prestado su dispositivo móvil para hacer este video que no tiene mucha edición porque es prácticamente todo en natural Muchísimas gracias Anto por prestarnos tu Admiral que tiene una cámara frontal de 4 megapixeles y es lo que están viendo ustedes ahora mismo y pues para estirar un poco más el video vamos a tomarnos una selfie para que ustedes nos puedan ver como saca fotos Y también lo vamos a probar, bueno ahora mismo estamos probándose en video y ya lo vamos a probar con la cámara trasera y toda esta prueba es prácticamente de noche y espero que lo puedan ver y escuchar de la mejor forma testeando este Admiral, este teléfono Específicamente no se cual es el modelo de este celular, así que vamos a la cámara, a las fotos con la cámara trasera y cámara frontal y nos vemos en un momento hasta ahora Estamos con la cámara trasera del Admiral y ¿cuánto es megapixeles la cámara? Bueno ahora si estamos testeando y con el audio y bueno la calidad de video y todo eso Así que espero que me puedan ver con la cámara trasera la que estamos probando ahora mismo, no se cual es el focal pero se que es de 13 megapixeles porque nos acaban de informar Este celular aunque les cueste creer tiene el huello de actividad en la parte de atrás, se parece a un iPhone, ya vamos a sacar una foto con mi teléfono Y pues aparte de que tiene jack de auriculares, tiene USB común, el micro USB de toda la vida y tiene una pantalla de 5 pulgadas, ahí está y unos marcos así de grandes Pero bueno que se le va a hacer, tiene una apariencia bastante similar a la del iPhone pero la calidad o no se que ustedes digan en los comentarios que les parece Y nada gente un abrazo, un saludo y vamos a pasar a la foto con la cámara trasera y espero que me puedan escuchar y me puedan ver de la mejor manera Y pues pasamos a la imagen de la cámara trasera Bueno acá tenemos ya el teléfono en nuestras manos como pueden observar aquí está, acá tiene un LED de notificaciones verde, acá tiene la cámara frontal, acá tiene el auricular de llamadas El sensor de iluminación y la proximidad, acá está la pantalla como pueden ver, no tiene botones capacitivos sino están todos en pantalla Acá tiene el lector de huellas, la cámara trasera ahí está y el flash y pues acá tiene el botón de volumen, subir y bajar volumen, bloqueo y desbloqueo Del otro lado no tiene absolutamente nada, únicamente la bandeja SIM y el chip Y pues acá arriba tiene lo que es el jack de auriculares y abajo tiene el micrófono y el cable para cargar Y eso es todo, este es el modelo Admiral y bueno espero que les haya gustado este mini review de este super teléfono Ya saben suscríbanse, denle like, comentar y compartir porque siempre se agradece y este es el super test, adiós Gracias por ver el video